Como de costumbre, navego en alumbre, ganando billete, jugando mi suerte. Sigo en los negocios, tengo buenos socios. Allá por Tijuana, mi equipo se jala. Ando bien tumbado, los ojos cerrados, la nariz volveando, me siento viajando. Traigo en aquí, caminarro, los colombos, rollo, controlo los negocios, fue mi padre y me enseñó. De la perla patrícula, una sola así me llama, otorreando y un becalo, chale, no hay fijo. ¡Gracias! ¡Gracias!